Y hoy nos despedimos con el último videoclip de Vega. La cantante surgida de la segunda edición de Operación Triunfo lanzó este año su tercer disco, Metamorfosis. Y hoy ha presentado el videoclip del tema Cuánta Decepción. Con él les dejamos. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Cuánta Decepción. Y todo por nada. Idiota. Por donarte cada esquina de mi cuerpo. Por llevarte a conocer sus recogentos. De tu mapa señalando dónde haré. Tu silencio, tu mantera, te asemeja más a ti.